Música 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 Sigue en el bando, que están hablando Que me dicen hasta cuando Yo nunca bajando, soy envidioso Tengo tirándome al fondo Me pongo en el bando, tu puta llorando Se llama el DJ y el canto Me siento en el bando, tu puta gritando La tengo subiendo y bajando Te pongo que pongo tranquilo Con todos los tiempos en el bando Música 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 Por más que hablen por esto no nos llenan Pussy, no se la crean Que no saben nada de cómo se desean Enamorado de la fe, modelo Calvin Klein Cuando tome cocaine, no foro Te reviento la fe, con el traje con la fe Y tú puto me canta en los coros Sigo en el bando, que están hablando Dime a ti, dónde te acuerdos Nunca bajando, soy envidioso Tu beat y tú no me alfono Yeah, 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 yeah M.L.C.U.L.D.